Muy bien, vamos a continuar. No, 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 esto no. Perdón, me he rasgado. Esto. Por alguna razón me he confundido. Venga, vamos a hacer los de la Academia Youth. Oh, temazo. Que pena. ¡Gracias! 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 Creo que lo de la G, ya sé que es grado. Creo. Así es, el fútbol del Raimor. 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 ¡Fua! Vale, lo bueno es que ya no tiene petes. ¡Fu! ¡Suscríbete! ¡Fu! ...es que son de larga distancia, en teoría. ...es que son de larga distancia, en teoría, 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 en teoría. ...es que son de larga distancia. ...es que son de larga distancia, en teoría, en teoría, en teoría. ...es que son de larga distancia. ¡Gol! ¡Se grita así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Temazo! ¡Suscríbete al canal! 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 En serio, se te une todo emocionado, el puto Stonewall. No hay que hacerle pachanga y eso es bueno. Que si se preguntan dónde está, está en la ribera del río, cuando le buscan. Ni bien entran en la ribera del río, ahí está esperando. No hay que hacerle pachanga. No hay que hacerle pachanga. ¡Suscríbete! 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 Da igual, fin del partido va, ahí está No, 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 fin del partido va Ah, qué pena ¿Qué? Ahí va Ah, qué pena Ah, qué pena Ah, qué pena No, fin del partido va, ahí está No me jodas, esta no se lo para Ah, qué pena Ah, qué pena Joder Chani no para de mandar tweets Sabe Sabe que no tengo internet y los manda igual No, da igual Que los mande, que los mande A ver No, no, da igual No, 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 no Sí No, no ¡Seguita, sí! ¡Seguita! ¡Seguita! Voy a usar super técnica. Toma. En tu puta cara. Toma. ¡Suscríbete al canal! 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 Tan rápido 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 Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al Raymord! ¿Qué personaje es eso? Esa característica de que cambien. Porque es que tiene sentido que haya más personajes que tengan esa característica. Es que tiene sentido argumental. Como por ejemplo Mark, cuando pasa de portero a libero. O bueno, más que libero termina siendo ahí un poco un centro, pero da igual. O sea, el mismo, que ahora mismo está de portero, pero que técnicamente sigue siendo delantero. O sea, el mismo, que ahora mismo está de portero, pero que técnicamente sigue siendo delantero. Seguro que si me hubiera fijado hubiera salido, que hay el cuadrado delantero. Seguro. ¿Eso es el cuadrado? ¿De acuerdo? ¿Por qué ha pasado que el cuadrado ha pasado de ponerlo en mi mente? ¿Por qué ha pasado? ¿Estás encerrado en mi mente? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.